La crisis por la escasez de medicamentos en el sistema de salud mexicano ha determinado que el Presidente de la República, mal orientado, tome decisiones apresuradas, no bien calculadas y que corremos el riesgo de que haya consecuencias graves que signifiquen hasta la pérdida de vidas humanas. El Presidente ha resuelto en su imaginaria lucha contra los molinos de vientos anunciar la publicación de un decreto que autorizará la importación de medicamentos sin la intervención de una institución clave para la preservación de estándares internacionales, de normas de seguridad y de vigilancia que garantice la calidad de estos productos. Van en este decreto a dejar a un lado las facultades y obligaciones de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios. El Presidente ha decidido prácticamente mandar a la ociosidad a decenas de empresas farmacéuticas y laboratorios mexicanos, algunos, otros asociados a empresas internacionales, que tienen contratados a más de 50 o 70 mil trabajadores y que esta decisión pone en riesgo sus empleos y desde luego pone en riesgo a las propias empresas. Nos parece que el Presidente en momentos de crisis tiene que actuar con serenidad, con prudencia y con actitudes juiciosas. No sirven los arranques, no sirven los manotazos, no sirven las declaraciones de poder para resolver estos problemas. Creo que el Presidente debería dejar a salvo la intervención de la COFEPRIS, garantizar la regulación de esta institución en la adquisición de los productos por la vía de la compra a laboratorios nacionales, a empresas asentadas en territorio nacional o por la vía de las importaciones. Me parece que haber retirado la obligación de la supervisión de la norma que establezca la COFEPRIS es un riesgo innecesario, es una medida equivocada que podrá traer consecuencias graves para el sistema de salud y particularmente para los enfermos. En tal razón, he tomado la decisión de solicitar con un punto de acuerdo al Pleno que se instalará ya el día de mañana 1 de febrero la comparecencia del titular de la COFEPRIS a comisiones especiales a fin de que explique por qué el hacer a un lado a esta institución y los riesgos que podrían significar la no aplicación de las normas establecidas por la regulación mexicana.